¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mi compa! ¡Salaña! 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 Queridos compañeros, compañeras universitarias, universitarios, estoy muy, muy conmovido, emocionado, contento del trabajo que están haciendo cada una de sus escuelas y en otras escuelas, en los centros de trabajo, la verdad que tenemos un equipo fenomenal, extraordinario y bueno, este es un proyecto de un equipo, no de una persona, así es que agradecido, entusiasmado, contento por todo lo que están haciendo por el proyecto de Universidad de Calidad con Inclusión Social. Gracias, que Dios les bendiga, que les dé toda la fuerza. Yo en 48 horas, primeramente Dios, estoy con ustedes, cerrando el día sábado, vamos a ver dónde, pero lo mejor está por venir. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Que viva el Aguagro! Dice, por la gloria de Cuauhtémoc, Tata Hildo y Nicolás Guerrero será inmortal. ¡Salve, salve, universidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!